El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Voy a dejar que tener mi Dejar mi Mi humo Porque no nos van a dejar achichar humo Unas palabras para YouTube No tengo computadora No puedo mandar palabras No, todo bien ahorita A ver que me va Como nos vamos No voy a dejar que ocupes todo el poder No te van a dejar que le subas A la música El salón donde vamos a tocar El salón donde vamos a tocar Ya terminamos De bajar Se cansa uno Eso que está haciendo frío O será que me hace falta ejercicio Jajaja Bueno pues ahora vamos a empezar a armar Bueno pues ahora vamos a empezar a armar Yo creo que sí No digo que le cerrábamos su puerta No creo que ya se van a armar Les cayeron Gracias. 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 Gracias.